Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Bienvenidos chicos, bienvenidos queridos suscriptroles, como es una costumbre vamos a hacer mi gato de la fortuna. Lo voy a grabar para que todos ustedes puedan verlo y lo tengan tal vez como referencia y vayamos viendo que tal el gato de la fortuna o que tal no. Si, este gato tendría que haber salido ayer, pero bueno GT Arcade tuvo problemas y lo largó recién. Voy a pasar a ponerles un poco de contexto de como viene mi gato, en este momento tengo 529 gemas, yo tenía más que esto, pero dado que acá en el intercambio de la tienda de estrellas hay un skin que yo no tengo y lo quiero canjear para poder tenerlo en el pabellón y es esta de aquí, me vi obligado a invocar más de lo que yo quería invocar, entonces estoy invocando 10 por día hace unos cuantos días y hoy voy a tirar unas cuantas más para llegar a las mil piedritas y poder hacer este intercambio. Si, tan importante considero los skins y lo que da el pabellón, que si quieren incluso les hago un video. Más importante incluso que los fragmentos de toma de habilidad, pero eso es otro tema. De todas maneras, es que tenía ya de por sí arriba de 500 gemas, pero invocando, 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 empecé a comprar cuando tenía 480, así que me gasté más o menos unos 5000 diamantes. Por suerte tengo un ahorro bastante fuerte, bastante grande, pero sí me gasté diamantes en comprar gemas. Así que bueno, por el momento tengo 529, vamos a ver si alcanzamos a hacer el gato full con estas que tengo o si acaso hace falta comprar más en el camino. Pero bueno, arranquemos nomás, arranquemos primero de entrada. Como ya de por sí escábala y costumbre, no solamente tengo el gato de la fortuna, sino que tengo a mi propio gato de la fortuna presente conmigo, ¿verdad Albus? Sí, hola suscriptroles. Así que vamos a ver qué nos trae el gato de la fortuna. Arranquemos con la primera tirada. Bueno, Albus prefirió meterse al... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, primera tirada del gato, metemos 20 y nos va a dar un total de 23. Ok, solamente 3 gemas en la primera tirada. No es sorpresa, siempre da por ahí poco, a veces da más, pero bueno. Segunda de 30, metemos 30, me da 36. O sea que me dio 6 gemas. Está bien, está aceptable. ¿Qué hace Albus? ¿Qué es ese ruido? Vamos que la siguiente, tercera tirada, metemos 65 y nos da un total de 71. Solamente 6 gemas. Esta sí está medio chafa para hacer la tercera. Vamos a ver la siguiente, metemos 150. A ver cuánta nos da. Si metemos 150, 169 nos dio 19 gemas. No está del todo mal. No está mal. La verdad no está mal. Vamos con la siguiente que son 240. Y a ver qué tal. 240, 54. Acá ya dio 14 gemas. Dio menos que la tirada anterior. ¿Qué hace Albus? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Bueno, nos dio 14 gemas. Esto sí no está prometedor, pero bueno, vamos a la siguiente. A partir de acá en adelante, ya deberíamos empezar a aspirar una cantidad linda de gemas. Una cantidad más gorda de gemas. Vamos con 330. A ver cuánta nos da. Este igual, el máximo son 388. Así que no nos va a dar una barbaridad, pero sería lindo tener un buen número. 330, 365. Es un lindo número. Justamente de eso venía hablando. 35 gemas nos dio este tiro. Está bien para lo que es el tiro. Ojo que ahora viene el de 500. Este de 500 nos puede dar hasta 588. Ya nos puede dar hasta 88 gemas. Vamos a ver cuánto nos da. Le metemos 500, penúltimo tiro, me da 533. Pudo haber sido mucho mejor. Nos dio 33 gemas. La anterior nos había dado 35, si mal no recuerdo. Pero bueno, nos llegó el último paso. Tengo que comprar 15 gemas. Pero yo voy a comprar dos paquetes porque convienen más. Así que simplemente voy a ir acá a la tienda. Veo obligado a gastarme 20 diamantes para actualizar la tienda. Y voy a comprar un paquete. Otro paquete. Me compro también el mapa del tesoro que está ahí. Y volvemos. Ahora sí tengo las gemas necesarias. Vamos a meterle. 660 gemas. Este es el importante. O sea, este es el tiro que tiene que ser importante. Albus, ponele toda la onda. Mandá tu fuerza. Hablalo al gato. Decirle algo. Decirle que el que nos dé zarpado el mes pasado por primera vez en mi vida me dio un buen número de gemas. Vamos a ver ahora. 660. Y el gato nos da, nos entrega, nos brinda... 710. Nos dio 50 gemas. Bueno, yo creo que no es un gato muy destacable. Pero hagamos los cálculos. Yo tenía 529. Compré 22 más. Que son los dos paquetes que adquirí recién. Eso me daría 551. Si ahora quedamos con 717. Serían unas 166 gemas. No, está choto. Sí, está cagado. Es un gato de la fortuna bastante pedorro el que salió este mes. Pero es que ni siquiera llegamos a 170. Es que de verdad es... Bueno, nada. No fue el mejor de la historia. Contame vos cuántas te dio finalmente. Dejame en los comentarios así vemos si hay un patrón entre lo que le da uno y lo que le da otro. Me acuerdo que el mes pasado muchos estaban contentos al igual que yo porque les había dado mucho el gato de la fortuna. Veamos si ahora se sigue respetando eso o hay acaso algunos que les dio mucho y algunos que les dio poco. A mí me dio poco, por ejemplo. ¿Habrá sido cagado para todos o para la mayoría? ¿O será que solo yo tuve mala suerte? Bueno, no olviden suscribirse y dejar un likeazo para apoyar mi contenido si quieren. Y si quieren también pueden seguirme en Patreon. Que tengo Patreon. Pueden apoyarme ahí si lo desean. Ojo que ya tengo dos personas que me apoyan en Patreon. Muchas gracias a esas dos personitas de bien que me apoyan en Patreon y a los que estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias a esas dos personitas. Podés ser vos también una de esas personitas que me ayudan y me apoyan en Patreon. Ahí dejo el link en la descripción. Y nada más que agregarles que espero que tengan una buena semana. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.